Cienciano y Atlético Grau protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la fecha 8 del torneo clausura, cuando se enfrenten este día sábado 20 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 3 y 30 de la tarde. El compromiso pondrá frente a frente al primero y al segundo de la clasificación general. La escuadra piurana es el sorprendente líder con 16 unidades, mientras que los cusqueños son segundos con 14 enteros, esto tras haber cedido la punta la fecha pasada con su derrota frente al Sport Boys en el Callao. Dada su condición de local, Cienciano es favorito para quedarse con los 3 puntos y así recuperar el primer lugar del torneo clausura. Sin embargo el Atlético Grau es uno de los mejores visitantes de toda la Liga 1, por lo que bien podría llevarse alguna unidad de la ciudad imperial. Los norteños han sabido sumar en ciudades de altura este año, ya que lograron valiosos empates ante Binacional en Juliaca y contra Sport Huancayo en la ciudad incontrastable, por lo que esperan seguir por dicha senda en el ombligo del mundo. Atlético Grau cuenta como principales cartas con el experimentado Rodrigo Salinas, así como también con su compatriota el argentino Fernando Márquez. De igual forma, Joao Villamarín y Ray Sandoval son elementos que pueden complicar al elenco cusqueño. Cienciano en tanto, no solo basará sus opciones de triunfo en la altura cusqueña, sino que también al buen juego colectivo que practican y en el que destacan elementos como Kevin Sandoval, Fernando Guerrero y el goleador Danilo Carando.